MAPE SPORTS PP PASIÓN Y VERACIDAD EN INFORMACIÓN DEPORTIVA El equipo de la franja El Puebla FC volvió a ganarle este martes por la noche a los venados del club de fútbol Mérida en el torneo de copa MX, esta vez por marcador de dos goles a cero y ante 13.883 aficionados que se quedaron con las ganas de ver jugar en el Carlos Iturral de Rivero a Cuauhtémoc Blanco El primer gol del encuentro lo marcó Sergio Pérez al minuto 33 al rematar de cabeza un tiro de esquina de Eisner Loboa Once minutos más tarde, el otro colombiano del equipo de la franja, Wilberto Cosme, aprovechó un rechace para empujar el balón al fondo de la cabaña defendida por Odín Patiño para el definitivo 2 por 0 Con este resultado, que en el marcador global favoreció 4 goles a 1 al equipo camotero El Puebla llegó a 12 puntos, en tanto que los venados se estancaron con 7 unidades El próximo martes 24 de febrero, el Mérida visitará al Atlante a las 9 de la noche en el estadio Andrés Quintana Roo En el juego de ida de la llave 3 del grupo 5 de la Copa MX Tras la victoria de 2 por 0 ante los venados del club de fútbol Mérida, el técnico de Puebla, José Guadalupe, el profe Cruz, destacó que se enfrentaron a un buen equipo Pero que el conjunto de la franja fue más dinámico y supieron aprovechar las jugaras a balón parado En realidad, Mérida es un muy buen equipo Lo habíamos ya analizado desde antes del martes pasado que jugamos en casa Hoy le metimos un equipo, a diferencia del martes anterior, más dinámico La ausencia de Cuauhtémoc evidentemente nos da eso para meter a alguien más rápido, más veloz Evidentemente perdemos talento, pero hoy sabíamos que contra este rival había que correr, había que luchar No darle ningún espacio, le fuimos a presionar desde su propia salida porque ellos la tienen muy dominada y conocen muy bien su cancha Y aprovechamos el balón parado, sinceramente es algo que hemos trabajado bastante y que hoy los jugadores estuvieron muy aplicados Me parece que han hecho muy buen trabajo Juan Carlos Chávez, técnico de los Venados del Club de Fútbol Mérida, aseguró que las cosas ante el Puebla no le resultaron Cometieron dos errores en el primer tiempo y en el balance del partido merecieron salir con la derrota Bueno, el torneo de Copa yo quiero ganar todo, ahora tristemente no me alcanzó, perdimos el partido Pero creo que la derrota va a servir, teníamos dos partidos de liga ganados Habíamos jugado en Puebla y habíamos perdido el partido, pero el equipo el segundo tiempo había sido distinto Habíamos propuesto y habíamos propuesto muy bien, habíamos empatado y en los últimos 4 o 5 minutos lo perdimos Y ahora bueno, ahora merecíamos perder, es la verdad, porque el equipo tuvo pocas opciones de gol, tuvo poca llegada, no emocionó a su afición Y que bueno, cuando no tienes opciones de gol, es difícil meterlas, el equipo no generó Y cuando no generas, no llegas al área, es complicado Información, entrevistas y reportajes deportivos De lunes a viernes a las 4 de la tarde, 13 en el juego informativo Bajo la conducción de Mario Peniche y Antonio Lizama Sé parte de la historia y mantente al día en los 15 minutos más deportivos de 13 edición La imagen de nuestra gente ¡Suscríbete al canal!